En esta oportunidad te vamos a explicar la forma que puedes seleccionar el contenido de las capas pero esto lo vamos a dividir en 6 videos donde vamos a explicar las diferentes técnicas de acuerdo a la herramienta así que vamos a comenzar con nuestra primera herramienta de selección vamos a iniciar con la herramienta marco rectangular, para esto la vamos a elegir dentro de las herramientas de marco es la primera y lo que debo de fijarme es que en la barra de propiedades se encuentra activa selección nueva, desviación en cero y el estilo sea normal para poder llevar a cabo una selección voy a darle clic sostenido donde quiero comenzar lo arrastro hasta el punto donde quiero terminar y lo suelto y ya con eso se encuentra seleccionado voy a quitar la selección con control D para mostrarte algo vamos a suponer que le damos clic sostenido aquí y lo llevo hasta acá si te fijas no seleccionó el cuadro que yo quería si no se pasó ¿cómo puedo modificar esto? bueno me voy al menú selección transformar selección y puedo ajustar lo que yo acabo de hacer hasta que alcance la forma que yo quiero una vez que ya está hecho le damos a probar transformación y ya está ¿qué otra manera puedo hacerlo? como me encuentro en la selección nueva si yo le vuelvo a dar clic sostenido donde quiero comenzar se borra la selección anterior y puedo comenzar de nuevo vamos a soltarlo y voy a ajustarlo todavía un poquito transformar selección yo creo que ahí está bien vamos a darle a probar transformación control C para copiar o edición copiar me voy a cambiar a la imagen donde lo quiero poner edición pegar o control V elijo la herramienta mover y lo coloco si te fijas me traje toda el área que seleccioné yo nada más quería el puro marco bueno voy a mover esta imagen aquí no la voy a borrar voy a regresarme a donde inicié la selección y yo lo que quiero es quitar esta parte de la selección ¿cómo lo hago? elijo la herramienta marco rectangular presiono la tecla alt para restarle a la selección si te fijas en el puntero aparece un símbolo menos clic sostenido lo llevo a donde quiero que termine suelto y ya está vamos a darle control C me cambio y le damos control V elijo la herramienta mover y lo pongo donde yo quiero que es aquí con la siguiente imagen voy a enseñarte cómo podemos ir añadiendo a la selección si te fijas hay cuadros de distintos tamaños y se encuentran separados me voy a acercar un poco para que tengamos un mejor control de lo que vamos a ir haciendo yo creo que está bien así elijo la herramienta marco rectangular voy a dar clic sostenido donde quiero iniciar y suelto donde quiero terminar yo lo que quiero es seguir seleccionando el siguiente rectángulo si yo le doy clic sostenido otra vez podrás notar que se borre el anterior vamos a darle un paso hacia atrás control al Z para dejarlo como estaba cómo hago yo para seguir añadiendo shift clic sostenido y lo voy a llevar hacia el punto que quiero que termine me parece bien hasta ahí voy a alejarme un poquito para poder ver la imagen yo creo que está bien ahí elijo otra vez la herramienta marco rectangular y vamos a pensar que hice esto le di shift clic sostenido y me pasé y me faltó yo lo que tengo que hacer es añadir esta parte presiono shift clic sostenido y voy a añadir la parte que me faltó si te fijas me metí dentro del área de selección ya lo añadí yo lo que necesito es restarle esto a la selección presiono alt clic sostenido y voy a restarle esto a la selección y ya complete presiono otra vez shift y continúo una vez que ya está podemos darle control C me voy a la opción de caracoles y le damos edición pegar para cambiar el tamaño es con control T shift alt desde una de las esquinas para que la escala sea igual en ambas direcciones y ya lo colocamos aquí yo lo que no quiero es la imagen del avión lo que quiero es la forma de los cuadros lo que tengo que hacer es volver a seleccionar los cuadros pero para no hacerlo uno por uno voy a recurrir a la miniatura de la capa y a una tecla que se llama control presiono control clic en la miniatura y podrás notar que se muestra el contorno de la selección voy a deshabilitar la vista y me voy a colocar en la capa fondo una vez que estoy ahí se encuentra esa área seleccionada vamos a darle control C me muevo al archivo donde yo lo quiero poner y le damos control V y es así como me traje la imagen con la forma del área seleccionada en esta clase aprendiste a seleccionar a través de rectángulos y la técnica correcta para usar las teclas ya sea para añadir o quitar selección en el siguiente video aprenderás cómo seleccionar a través de círculos ¡Gracias!